Qué difícil es como no mirar esta hueá Por eso uso lente Porque si hago así y veo para allá Se nota que estoy viendo la pantalla Dale mirar a la otra hueá Exacto Hey guys Hey guys Qué pasa padre? Hoy día es un día muy especial para mí Estoy muy contento Me están apuntando a un arma Nerf Casi te eché al chamo Qué fe Estoy contento porque hoy día me aprobaron las vacaciones Ay Me voy un mes De este lugar donde me disparan Bueno, me voy un mes de este lugar Hostil Estoy muy contento La verdad es que para mis vacaciones falta caleta Salgo como en un mes y medio más Pero eso me da tiempo para planear y planificar Qué voy a hacer en ese tiempo Porque ahí podría ser lo que me dijo Jet Marte No sé, como de repente viajar por Chile Mostrar lugares O simplemente ir a Valparaíso En calidad de turista Lo bueno Lo bueno es que tengo como un mes y medio para arreglar eso Así que Estamos Choclo Por lo pronto La Karo me invitó a comer Y está haciendo tortillas ¿Tortillas de qué estás haciendo Karo? De papitas De hecho papitas, zanahorias y... Cebollas Cebollas ¿Y cómo se llama? ¿Siempre me confundo? Silente Silente Te salve ¿Qué es de aquí compadre? Volví ¿Volviste? ¡Oh! Ahí es el bienvenida Esto me traes recuerdos Mis vacaciones todavía no llegan Ahora el foco es... ¿Cuál es el foco compadre? El foco es... El trabajo es... Todo lo que es la celebración en esta cosa que a mí me da mucha risa porque no es la independencia de Chile, ¿no? Es un hito muy patriótico en el cual la gente se emborracha y se mata. Y eso a ti le encanta. Le encanta. Me encanta. Toda esta larga charla ha hecho que me dé sed. ¿Qué es tu comida favorita del 18? Mira, la verdad, más que comida, lo que me gusta es el concepto del sal. Más que comida, lo que me gusta es el copete. No, no. El concepto, el concepto de razones. El concepto del fuego, conocer carne a fuego. Pero lo muestro como algo muy histórico. Tiene una cosa como primitiva. Es rico. Es rico. La sed y el hambre es primitivo. Y tú sabes que el fuego da calor. Por lo cual, generalmente, da sed. Hay un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Este año se extenderán desde mañana, 14 de septiembre, hasta algunos afortunados, hasta el 20 o 21 de septiembre. Calla de mambo, compadre. Un exceso. De hecho, otros años se hace poco. Se hace poco, se hace fuerte. Mucha diversión para tan pocos días. Eso fue una conversación franca con Vicente y casa. Dice Uchera, por cierto. El llanerito solitario, pues. ¿Qué pasa, chamito? 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 Siempre he creído que las fiestas patrias siempre versan con la actividad de la pega. Ya tuvimos un terrible desayuno con sándwiches de arrollado y tomate. Así que, se dan por inauguradas las festividades. ¿Cómo estamos, Vicente? ¿Cómo está el ánimo? ¿Estás ansioso? El ánimo está más arriba que nunca. Me siento acosado. Me siento acosado. ¡Ah, ya estoy de blanco! ¡Lo tengo ahora! ¡Oh! Va a aparecer en el video. ¡Me siento acosado! ¡Oh! ¡Hilafelde!